Bienvenidos amigos de Automundo, soy Germán Botero y desde los Estados Unidos les traigo hoy este nuevo 2020 Genesis, la marca coreana de lujo de Hyundai y vamos a verlo ahora. Y si se preguntan por qué este auto tiene este gran diseño, porque tiene unos ingenieros y unos diseñadores como el señor Filippo Perini, quien era el jefe de Lamborghini de diseño y aparte de eso pues tienen otros diseñadores, que por ejemplo el señor Sanyubli, que era de Penny y fue de los que diseñó el Continental GT y el Chevrolet C6, por eso lleva esta línea. Desde atrás parece un auto totalmente moderno, con líneas muy finas, vean ustedes esto. Fíjense ustedes en el tablero, como al poner la direccional sale el video real, como si estuviera usando el espejo. Bueno, los terminados de este auto no son nada menos que impresionantes, vean la madera, el cuero que usa, su consola central parece de un auto muchísimo más caro de lo que es, este auto vale 75 mil dólares, no vale 100 ni 125 mil. Las costuras de sus asientos son tal y como se ven en los autos más finos. Y si me preguntan qué son estos botones, son las 22 posiciones que tiene el asiento del conductor. La parte trasera es como pocos autos en el mundo. Miren ustedes los controles de aire acondicionado, de temperatura, de sonido y aparte de eso, tiene las cortinas en la parte trasera y laterales. Y estas ruedas de 19 pulgadas continental, con estos espectaculares aros. Este fue el gran Génesis de 2020 en especial para Automundo. Hasta pronto. ¡Gracias!